A finales de mes se ha citado a la abogada Yonarki Martínez a la audiencia de apelación en el caso del preso político Jader González. Lo que me preocupa hasta el momento de Jader González es que se le está prohibiendo el ingreso de medicina, obstaculizando de que él pueda ser tratado dentro del sistema penitenciario nacional. Los familiares han hecho varios intentos, se ha estado gestionando en torno a que pueda acceder las medicinas hacia él. Dentro de máxima seguridad, sin embargo, los custodios han negado el ingreso. Nosotros responsabilizamos a las autoridades administrativas del sistema penitenciario nacional si algo acontece con Jader González. Recordemos que Jader fue fuertemente golpeado, detenido en agosto de 2020, cuando retornaba del exilio. Y posteriormente, de haber sido detenido de manera brutal por el ejército de Nicaragua, fue trasladado a la dirección de auxilio judicial y presentado ante las autoridades judiciales después del vencimiento de términos. Recuerda que el juicio en el que fue condenado al ciudadano estuvo cargado de anomalías, pero están agotando las vías administrativas correspondientes. Fue un proceso anómalo. Desde que él ingresó al país, fue detenido por autoridades que no eran policiales, sino que autoridades del ejército, presentado ante autoridades judiciales después de las 48 horas, violentando así sus derechos constitucionales. Se le violentó su derecho humano. Se utilizó el mecanismo de la tortura para para entrevistarlo. Jader es un ex policía, abogado de oficio, un colega que estuvo participando activamente en las protestas de abril. Su único delito fue estar participando en dichas protestas. Ahora mismo fue acusado y condenado por el delito de narcotráfico. También se le imputa el asesinato de dos ciudadanos. Sin embargo, nosotros logramos tratar de demostrar la inocencia. La doctora Nancy Aguirre fue la jueza que lo juzgó y en este caso lo declaró culpable. Evidentemente, pues nosotros apelamos ante la sentencia que no está firme y por ello fue que el Tribunal de Apelaciones, una vez que hicimos el procedimiento formal, nos notifica para la audiencia de apelación. Marcos Medina, Noticias 12.